Señoría, yo apelo. ¿Papelo? Mi 3x2 en champús, acondicionadores y jabones. 3x2, con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. Y con ustedes, Miss Lindura. Y Miss Cosméticos, al 4x2. Sí, 4x2 en todos los cosméticos. Con Julio todo está regalado, solo en Soriana. ¡Ey, renuévate! Refrigerador Winnie a 7,490 o Estufa Mave 7,990. Julio regalado, solo en Soriana. Para que no batalles, 3x2 en todos los lavatrastes y 30% en todas las toallas del departamento de blancos. Julio regalado, solo en Soriana.